¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, señores. Bienvenidos a una emisión acá a través de Un Sol. Es un gusto poderles acompañar y poderles llevar siempre las noticias de lo que ocurre en nuestro país, El Salvador. Señoras y señores, cuidado porque los bolos andan sueltos. Escuchen ustedes, se quedó dormido, así como ustedes lo escuchan. Se quedó dormido en un alto, señoras y señores. Uno de estos conductores temerarios que a veces hay en nuestro país, El Salvador, bueno, llegaron, lo enfocaron y el sujeto en estado de ebriedad salió conduciendo, poniendo en riesgo la vida de más salvadoreños. Tremendo, señoras y señores, la Fiscalía General de la República hizo tremendo operativo. Hoy en la madrugada a una banda, una red, estimados amigos, acusados de lavado de dinero y encubrimiento también de personas. Señoras y señores, la Fiscalía General de la República también condenó precisamente a un sujeto a 32 años de prisión por abuso contra una niña. Escuchen ustedes. También, señoras y señores, el ministro de Trabajo de nuestro país, el ministro de Trabajo se refirió a los casos de trabajo infantil en el tema de los semáforos, porque hay niños en nuestro país, niños en los semáforos trabajando. El ministro de Trabajo habló sobre ese tema y a mi juicio se destapó. Ya le cuento qué fue lo que dijo. Bienvenidos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde me estén viendo, dónde estén conectados con nosotros acá a través de Diun Solo. Señores, dejando su respectivo like, compartiendo el video y suscribiéndose acá. En esta plataforma lo llenamos de información y de noticias. Iniciamos. Puedes disfrutar en El Salvador es más fácil con un vehículo de Diun Solo Rentacar. El mejor servicio personalizado y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo. Contamos con vehículos tipo pick-up, sedan, minivan, suburban y SUV. Súbete a disfrutar con nosotros, llámanos o escríbenos al WhatsApp setenta y cuatro veintitrés cuarenta y siete veinticuatro. O ingresa a nuestro sitio web, triple W punto de un solo punto rent, Diun Solo Rentacar. Atendido por su propietario, Saúl Montes. Vive la experiencia personalizada y disfruta de El Salvador con Diun Solo Rentacar. Así es, señores, recuerden que si ustedes visitan El Salvador, Diun Solo Rentacar es su mejor opción. Acá está nuestro código QR. Ese es nuestro contacto a través de WhatsApp donde usted nos puede escribir y nuestro número de teléfono más quinientos tres siete cuatro veintitrés cuatro siete veinticuatro. Más quinientos tres siete cuatro veintitrés cuatro siete veinticuatro. Ahí está nuestro número en pantalla. Señores, vamos con más información, vamos con más noticias. Bueno, de hecho, iniciamos nuestra visión. Qué tremendo. Uno no puede creer que haya gente tan irresponsable al volante, pero sí, señoras y señores, si hay responsables. Miren ustedes este bolo que ustedes tienen ahí en pantalla. Qué barbaridad. Ojalá el tres doritos después. Esto sucedió anoche, señoras y señores. Un bolo se quedó dormido y cuando llegó, llegaron las cámaras de este noticiero. Le dijeron, hey, señor, ¿qué está haciendo? Fíjense ustedes lo que hace, ah. Ay, señor, baje del vehículo. Usted anda borracho. Baje del vehículo. Va a provocar un accidente. Baje del vehículo. Apáguelo. O sea, ¿qué ha dormido aquí, mire? Se va a pasar en rojo este maestro. Qué barbaridad. Y se fue en rojo. Así como va, va a ir a provocar un accidente allá, ve. Sobre el paseo general Escalón. Ya se daba. Qué tremendo, señores. Ey, nuestro país está atravesando una difícil situación con el tema del alcohol. Muchas personas están recorriendo al alcohol, precisamente. No sé por qué motivo, razón o circunstancia, pero ustedes pueden ver que como casos como estos, señores, tenemos gran cantidad en nuestro país de personas alcoholizadas y conduciendo vehículos. Pero, señores, de verdad, de verdad, se lo digo, qué lamentable lo que está ocurriendo en nuestro país. Este es un problema de salud que estamos teniendo en El Salvador. Personas en San Salvador, específicamente, personas que después de su trabajo, lo primero que hacen es ir a buscar bares para ir a ingerir bebidas alcohólicas, cerveza, guaro, todo lo que usted quiera. Y entonces usted ve que este tipo de situaciones, pues ponen en riesgo, obviamente, la vida de otros salvadoreños. El sujeto hasta se había quedado dormido. Hasta que llegan las cámaras, hasta que llegan las cámaras y lo descubren, él reacciona. Pero fíjense ustedes que en todo momento el sujeto está ebrio, señoras y señores. ¿Cómo es posible, ah? Bueno, a este sujeto deberían de aplicarle el tres doritos después. Quisiéramos ver el tres doritos después, pero aparte de todo eso, señores, si El Salvador está teniendo un problema con el tema del alcohol. Específicamente, nuestro país está viviendo una etapa sumamente difícil. Yo creo que quizás el tema de la seguridad, como ya no hay pandillas, la gente sale de noche. Hombres y mujeres salen de noche también más a estos lugares nocturnos, a estos bares, discotecas, etc. Y estamos teniendo este problema también, del cual las empresas de bebidas alcohólicas no aportan ni un centavo a la salud pública. Deberían de ponerse un impuesto directamente para salud pública y para accidentes viales, señoras y señores. ¿Y saben qué? Que estas empresas lo paguen anualmente. Esa sería una de mis propuestas, ¿ah? Señores, hey, de la asamblea, ¿o qué? No van a quererlos tocar. Deberían de ponerle un impuesto, pero no, o sea, un impuesto a las empresas como tal. Usted va a pagar al año tantos millones en tema de seguridad vial. Usted va a pagar, usted va a pagar, señores de las cervecerías, tantos millones de dólares en el tema de seguridad vial. Y va a pagar al Ministerio de Salud por causa de accidentes, va a pagar tantos millones de dólares. Así debería de ser, ¿ah? Imagínense todo lo que causa. La llave no se le ve para pagárselo. Apagárselo. Hey, señor, baje del vehículo. Usted anda borracho. Baje del vehículo. Va a provocar un accidente. Baje del vehículo. Apáguelo. Se ha quedado dormido aquí, mire. Se va a pasar en rojo este maestro. Pero, qué barbaridad. Y se fue en rojo. Qué tremendo, ¿ah? Imagínense ustedes que hasta se tira el semáforo el sujeto pudiendo causar un mega accidente, señores. Qué tremendo, ¿ah? La irresponsabilidad al volante. Bueno, vamos a más información, vamos a más noticias. Señoras y señores, esto fue publicado por la Fiscalía General de la República. Escuchen ustedes, dice un operativo, la Fiscalía en coordinación con la Policía Nacional Civil. Hey, pero antes que sigamos con la noticia, por favor, deje su like. Usted que me está viendo, sí, comparta este video y deje su like. Nosotros acá en Diu Solo le llenamos de información y de noticias. La Fiscalía en coordinación con la Policía giró 15 órdenes de captura en contra de varios sujetos acusados de tráfico ilícito de drogas, agrupaciones ilícitas, casos especiales de lavado de dinero y encubrimiento. También entre los detenidos se encuentran dos agentes policiales que colaboraban con esa estructura también. Estamos hablando de Rudy Samir Escalante y José Abraham Caballero Cruz. Los imputados operaban en varios departamentos del país como San Miguel, La Paz y La Libertad. Las autoridades realizaron 21 registros que dieron como resultado la incautación de varias porciones de María y Juana, cocaína y balanzas, pipas, una laptop y un vehículo. Y dinero en efectivo, señoras y señores, acá pueden ver ustedes, pues el dinero en efectivo que incautaron también en la operación que se montó precisamente para revisar el tema de la sustancia alucinógena decomisada. Esto es lo que dijo la Fiscalía General de la República. Escuchemos. Estructura criminal opera en los departamentos de San Miguel, San Salvador, La Paz y La Libertad. Lugares en los cuales se van a realizar 21 registros con prevención de allanamiento. Está conformada por 30 personas. Ya se les incautó más de 33 mil gramos de droga, marihuana y cocaína. También se les ha incautado dinero, más de 17 mil dólares en efectivo, 12 vehículos. Ya existen 10 personas capturadas durante la investigación. Estos hechos se iniciaron en julio del 2023. Es más de un año que se ha estado investigando. La droga la entregan en motocicletas y tienen la colaboración de dos agentes policiales, quienes ya fueron capturados. ¿A cuánto asciende el valor de la droga que ya se incautó de cocaína y marihuana? Treinta y tres mil trescientos veintidós dólares. ¿Y el delito por los que se están...? Están por los delitos de tráfico ilícito, agrupaciones ilícitas, casos especiales de lavado y encubrimiento real. Señores, ahí está, ahí está precisamente el tema de la Fiscalía General de la República y de la observación que ellos hacen sobre el operativo realizado. Señoras y señores, el valor de todo eso decomisado es de treinta y tres mil trescientos veintidós dólares de los Estados Unidos de América. ¡Qué tremendo, señores! Bueno, lo bueno es que en ese sentido las autoridades están capturando a estos delincuentes como tal. Mis amigos, por favor, dejando todo su respectivo like para esta emisión, compartiendo el video y suscribiéndose. Recuerde que de esa manera usted nos ayuda, nos apoya a que nuestras noticias lleguen todos los días hasta la palma de su teléfono celular. También le recuerdo que si usted llega acá a El Salvador, quiere un servicio personalizado, un servicio de calidad, yo propio le estoy entregando su vehículo. Yo propio, sí, yo propio. Y cuando digo yo propio, no es una publicidad y que de repente una vez al año llego a hacer la mímica para que me tomen video y vean los clientes. No, yo propio le estoy sirviendo en el aeropuerto de nuestro país, entregándole su vehículo. Señores, de un solo renta car, aquí nos puede contactar a nuestro WhatsApp, más 503-7423-4724, 7423-4724 es el número del WhatsApp de de un solo renta car. Tenemos desde vehículos sedán, tenemos vehículos SUV, tenemos vehículos tipo minivan, trocas 4x4, pick-up de calidad, ¿ok? Todo lo que nosotros tenemos en de un solo renta car es de calidad y vehículo tipo suburban. En de un solo renta car, señores y señores, ¿cómo nos puede contactar? Pues a través de nuestro WhatsApp, más 503-7423-4724. Ese es nuestro número para que usted nos pueda escribir o llamar. Si usted viene ya en enero, reserve ya. Si usted viene en febrero o marzo, reserve desde ya. Señores, ahorita es el tiempo para poder realizar sus reservaciones. Si usted viene en diciembre, todavía tenemos algunos vehículos disponibles. Y digo todavía porque ya prácticamente estamos empezando a llenarnos. Así que recuerde, si usted ya viene, pues entonces tiene que reservar ya su vehículo. Si viene en enero, resérvelo ya porque enero sigue siendo temporada alta en nuestro país. Señores, bueno, le cuento lo siguiente y es que el ministro de Trabajo se refirió a los casos de trabajo infantil, valga la redundancia, doy los créditos correspondientes al programa Las Cosas Como Son. Fíjense algo que me pareció bastante interesante y es que le preguntaron al ministro en una reunión que ellos tuvieron, le preguntaron al ministro de Trabajo de nuestro país que por qué habían niños trabajando en los semáforos. Esto es bien interesante, señores, porque el ministro se destapó. El ministro se destapó. El ministro dijo las cosas directas, las cosas claras. Esto fue lo que dijo el ministro. Escuchen ustedes. Los niños de la calle, los niños que andan ahí junto con sus padres, los niños de la calle, los niños que andan ahí junto con sus padres, en los semáforos. No teníamos un empleador, un interlocutor válido para que juntos trabajemos. No tenemos organizaciones sindicales, ahí no tenemos nada, absolutamente nada, para poder influir o incidir en las decisiones. Y tampoco no sería justo y correcto que el ministerio, haciendo uso del brazo fuerte del Estado, llegue a sancionar a un padre y una madre que no le hemos garantizado como Estado la oportunidad de trabajo, de subsistencia y desarrollo de sus hijos. Lo primero que tenemos que hacer es garantizar eso. Bueno, de esta manera respondió el ministro de Trabajo, señores. Y saben qué? Me parece una respuesta sumamente válida porque el ministro dice No hemos podido como Estado garantizar, o sea, garantizar que estén las condiciones para que estos niños no estén ahí y lo reconocen. Y saben qué? Esto es correcto, aunque a muchos no le agrada como el ministro de Trabajo aborda estos temas, pero es cierto, señores. O sea, si el Estado, si el Estado no puede garantizar las condiciones de desarrollo, pues díganme ustedes cómo un padre, cómo un padre va a dejar a un niño a la deriva. Lo tiene que llevar consigo. Ayer yo mostraba una fotografía, ayer yo mostraba una fotografía que la compartí con todos ustedes y que de hecho yo felicitaba al empleador. Eso no ocurrió aquí en nuestro país, ocurrió en Guatemala, entiendo yo. Pero yo felicitaba al empleador porque, ¿saben qué? La necesidad, estimados amigos, es grande. La fotografía que yo mostraba el día de ayer era de una madre con un bebé trabajando en una gasolinería o una estación de servicio, una bomba, como ustedes le llamen, una gasolina, despachando, estimados amigos, y ahí andaba con su bebé en brazos y despachando gasolina y con el uniforme de la empresa. Gracias a Dios le dieron trabajo, porque dice la historia por ahí que ella llegó a pedir trabajo y la aceptaron con su bebé. Señores, es que de verdad las condiciones a veces financieras y las condiciones o las situaciones sociales no son iguales para todos y eso es algo que hay que entenderlo. Y qué bueno, qué bueno que el ministro de Trabajo habla sobre esto y dice, no, pues esto, aquí sí hay un detalle y es que no hemos podido nosotros como, no se ha podido como gobierno garantizar que eso ya no suceda, pues, o sea, porque no están las condiciones como tal. Y usted lo escucha acá, el ministro de Trabajo. Oiga. O incidir en las decisiones. Y tampoco no sería justo y correcto que el ministerio, haciendo uso del brazo fuerte del Estado, llegue a sancionar a un padre y una madre que no le hemos garantizado como Estado la oportunidad de trabajo, de subsistencia y desarrollo de sus hijos. Lo primero que tenemos que hacer es garantizar eso. Bueno, y él dice lo primero que debemos de hacer, el primer paso que debemos de hacer es este. Señores, muchos no van a estar de acuerdo con el ministro de Trabajo, seguramente lo van a querer hasta atacar por esto que dijo, por esto que dijo, pero pues es la verdad. También habló del tema de los manglares, estimados amigos. Habló del tema de los manglares y habló del tema de los niños trabajando en manglares también. Escuchemos qué fue lo que dijo el ministro de Trabajo. Me parece bien importante, interesante el tema. Obviamente, dando los créditos correspondientes al programa Las Cosas Como Son también. Niñas de 8 años, 9 años, 11 años, que nunca han tenido ningún tipo de relación sexual, se han encontrado enfermedades venerias producto del lodo, del contacto directo de estos niños y estas niñas. En realidad son temas dramáticos. ¿Con quiénes son los empleadores que vamos a ir a ponernos de acuerdo ahí? No tienen empleadores. Son trabajadores por cuenta propia y son personas que el mismo sistema los ha lastimado y los ha dañado. Y es donde están bien construidas las filas de muchos sectores empobrecidos. Este niño no, esta niña no solamente le toca madrugar, si la marea está a las 1 y 30 de la madrugada o a las 2 de la madrugada, no solo tiene que dejar de dormir, dejar de descansar, es un niño o una niña, sino que también tiene que llegar a entrar al lodo, al lodo, al agua, y las condiciones son sumamente dramáticas de estos niños y niñas. Y es más preocupante aún que estos sectores han estado invisibilizados. No se han visibilizado. Nosotros ya estamos yendo con nuestros equipos y estamos acompañando a estas familias. No es mucho lo que se necesita para poder construir viveros, viveros controlados de las conchas, de los curiles, y con muy pocos recursos se pueden construir esos viveros y tenemos que hablar con sus padres, con su madre, de que este niño y esta niña, ver cómo logramos un financiamiento para la construcción de estos viveros, a cambio de que el niño y la niña estén en la escuela y no estén en un manglar. Bueno, señores, ahí está precisamente la plática que tiene el ministro de Trabajo sobre el tema del trabajo infantil también. Bueno, mis amigos, díganme por favor ustedes qué opinan ahí en la parte de los comentarios, señoras y señores, qué opinan ustedes sobre estos temas sumamente importantes e interesantes. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información y más noticias. Comerte y disfrutar en El Salvador es más fácil con un vehículo de un solo renta car. El mejor servicio personalizado y nuestros vehículos garantizan que disfrutarás de tu país al máximo. Contamos con vehículos tipo picar, sedan, minivan, suburban y SUV. Suben de a disfrutar con nosotros. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 7423 4724 o ingresa a nuestro sitio web www.dunzolo.rent Dunzolo Rentacar, atendido por su propietario Saúl Montes. Vive la experiencia personalizada y disfruta de El Salvador con Dunzolo Rentacar. Bueno, señores, vamos a más información. Por favor, todos los que están dejando su respectivo like, muchas gracias. Gracias por apoyarnos. Recuerden dejar su like, compartir el video y suscribirse, señoras y señores. Bueno, estimados, ¿qué más ha sucedido? ¿Qué más ha sucedido en nuestro país? Bueno, le cuento que la Fiscalía hizo justicia en favor de una menor logrando que Henry Giovanni Bernal Guerrero sea condenado a 32 años de prisión. Este sujeto aprovechaba los momentos en que la niña se encontraba sola en casa para abusar de ella y la había amenazado para que no dijera nada. Ocurrió en el año 2014. Ya ha sido capturado y ya está siendo procesado. Le dieron 32 años de prisión a este sujeto que ustedes ven allí en pantalla. Bueno, señores, qué bueno que la Fiscalía actúa de esa manera también. Bueno, también hoy la Fiscalía logró que se admita toda prueba ofertada en el proceso civil en contra de José Francisco Cáceres, exsecretario privado del expresidente Mauricio Funes y su grupo familiar son acusados de enriquecimiento ilícito por un monto de más de 3 millones. Entre las pruebas admitidas durante la audiencia preparatoria se encuentra el expediente administrativo certificado por la Corte Suprema de Justicia, el cual contiene más de 6 mil folios de documentos bancarios, entre otros. Entre otros, a Cáceres se le reclama por un monto de más de 3 millones 541 mil dólares y 44 irregularidades, señores. Imagínense ustedes el billetal que manejaban estos en los gobiernos de Funes. ...de la unidad de delitos contra... ...el enriquecimiento ilícito que promovemos contra el señor Francisco Cáceres. Como fiscales de la unidad de delitos contra la corrupción de la Fiscalía General de la República, hemos escuchado ahora la resolución del proceso de enriquecimiento ilícito que promovemos contra el señor Francisco Cáceres Saldaña y su grupo familiar en el sentido de que se nos admite toda la prueba que hemos ofertado en este proceso que consiste en la prueba documental que se refiere a todo el expediente administrativo que certificó la Corte Suprema de Justicia, donde se encuentran todos los pasajes en los cuales se verificaron las declaraciones patrimoniales del señor Francisco Cáceres Saldaña y todas las irregularidades que le fueron señaladas, que en total son 56 irregularidades, que suman un total de 3.892.095 dólares con 46 centavos. En este sentido, pues, nuestra pretensión en este proceso es que a él se le declare el enriquecimiento ilícito por no haber justificado dichas irregularidades y así mismo se le pueden habilitar para poder ejercer cualquier cargo público en el periodo de 10 años. Correcto. Dentro de los demandados, aparte del señor Francisco Cáceres Saldaña, también se demanda a su esposa. Su nombre es Reina Guadalupe Flores Cáceres por la soma de 346.553 dólares con 85 centavos y su hija menor por la soma de 6.133 dólares con 74 centavos. ¡Qué barbaridad, señoras y señores! ¡Qué barbaridad! Lamentablemente, cuando vienen a quererlos capturar y a procesar, ya ni siquiera están en el país. ¡Qué barbaridad! Pero imagínense todo el dinero que se han robado en nuestro país El Salvador. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Bueno, señores, tremendo, tremendo. Van a ver, cambiando de tema, van a ver situaciones climatológicas en nuestro país. Tendremos vientos. ¿Qué va a suceder si usted viene para El Salvador? ¿Se tiene que traer abrigo o no? Bueno, depende en dónde esté. Ah, pero escuchemos a la gente del Ministerio de Medio Ambiente. Amigos, el reporte del clima le recuerdo que llega a ustedes gracias a Diunzolo Rentacar. Y es que si usted llega a El Salvador y quiere un buen servicio personalizado de renta de carros, Diunzolo Rentacar es para usted. Miércoles 11 de diciembre, como siempre, le tenemos las condiciones meteorológicas para este día. Hoy tendremos la influencia del viento del este acelerado durante el día. Pero para la noche estamos esperando el ingreso de vientos nortes con velocidades promedio que estarán rondando entre los 25 a los 35 kilómetros por hora y también con ráfagas ocasionales entre los 40 a los 70 kilómetros por hora más sensibles en zonas altas y montañosas y también donde el viento se encañona. Por lo tanto, manténgase informado de las actualizaciones periódicas que hacemos a través de nuestras redes sociales acerca de este evento. Con respecto a las lluvias, estamos esperando muy poca, alguna nubosidad en tránsito que podría dejar algunos chubascos aislados y muy rápidos en la zona paracentral y también al oriente del país. Las temperaturas siempre se verán bastante elevadas, sobre todo en la zona oriental, pero para la zona occidental estamos esperando entre 30 y 34 grados Celsius las máximas. Para la zona central, entre 32 a 33 grados Celsius. Y como les decía, en la zona oriental, hasta 35 grados Celsius las máximas. Las condiciones en el mar son apropiadas para el turismo y la pesca, pero por favor, ten en cuenta siempre las corrientes de retorno, que son un fenómeno que pueden arrastrarlo y por lo tanto provocarle ahogamiento. Además, en mar afuera estamos esperando vientos acelerados que pueden provocar el arrastre de pequeñas embarcaciones. Ténganlo en cuenta, a partir de esta noche, vientos norte de moderados a fuertes. El Observatorio informa. Bueno, señores, ahí está la gente del Ministerio de Medio Ambiente Observatorio, el Ministerio de Medio Ambiente, compartiéndonos el reporte del clima. Buenos días para todos. Buenas tardes, buenas noches. Que Dios me los bendiga. Estamos acá a través de esta plataforma informando a todos ustedes. Si a usted le gusta cómo compartimos las noticias, deje su like, suscríbase y comparta el video. Saludos a toda mi gran comunidad. Los aprecio muchísimo. Les mando un abrazo gigante, lleno de pupusas y potes. Nos vemos. Si el creador así lo permite en la próxima emisión de Un Solo Noticias. Les dejo por acá el último video. Por aquí creo que va a salir el último video que he realizado. Saludos y potes. Gracias. Gracias.